Ah, si quiera Ah Porque de pronto se volvió el tan celoso Será que los vio, será que yo un chismoso Lo he notado porque no me has contestado Lo he notado porque traes el cel apagado Tal vez me has bloqueado Tal vez Y lo entiendo Pero no sabes como es El extrañar la sombra de tu piel El extrañar el sonido de Tu risa mami es La melodía que me hace alber Entiendeme Contéstame Voy a tu casa y cerrarás la puerta Luego me dices que no quieres nada Que no estás interesada en la oferta Si ni quiera estoy tratando de venderte algo ¿Por qué me ignoras así? ¿Por qué no quieres ir Al hotel de siempre? Al hotel de siempre ¿A dónde íbamos a ver? Solo dime que ya se dio cuenta Ya no sigas Con tus mentiras Mejor dime la verdad Lo que no quieres ir Solo dime que ya se dio cuenta No se lo he notado No se lo he notado No se lo he notado Estás tocando mi corazón También No lo permitiré No se lo he notado Me importa un carajo Si me ve Si me ve o si se entera Ya no quiero vivir en secreto ¿Por qué? No voy a permitir No voy a permitir que me quite Mi otra parte de mí Entiéndeme Lo también siento Si tan solo sintieras Lo que me haces sentir Hasta entonces Bebé Me entenderás ¿Por qué eres una parte de mí? De mí